¡Hola, hola, guapetones! Hoy os traemos el vídeo de... Conocemos la historia... ...de esta familia mexicana. Bueno, familia, este canal nos trae vídeos de personas que llevan toda la vida trabajándose, es decir, historias de una familia. Y esta es una familia en concreto que lleva 91 años trabajando y ya están cansados y pues explicarán un poquito su historia, qué es lo que pasa, por qué trabajan tantos años, a qué se dedican, se ve que llega al corazón, es una recomendación que nos habéis hecho y nosotros vamos a reaccionar. Tenéis los enlaces del creador original del vídeo aquí abajito, que es el que hace las entrevistas y si queréis más vídeos así, que demos nuestra opinión y reaccionamos, dejádnoslo en los comentarios. Y ahora vamos a conocer la historia del señor Faustino y la señorita Julia. Vamos a ello y, a ver, seguramente nos emocionamos. Se está luciendo aquí con su machete, yo pensé que era un cuchillo. ¡Uf! Para cortar esto, ¿sabes? Ahí está, mira, tío. ¡Es enorme! Ahí está, ¿verdad? Oiga, el machete sí es para, sirve para todo, ¿verdad, tío Faustino? Sí, para todo, sí. Ahora, pues ahí está sirviendo a tía Julia. ¡Madre mía! Más bien que la comida pique porque sí le puso lo que es la salsa. Y de veras ya estamos dentro de lo que son las montañas. Acabamos de llegar ya todo por aquí. Claro, ya andamos en busca hoy de dar una ayuda. O sea, esto es lo que vamos a ver. Ahora, a caminar un poco dentro de lo que es la milpa. Y hay uno encontrándose unas hermosas flores. ¡Oh, qué bonitas! Con estas. Así rositas. ¡Me encantan! Aquí con estas bonitas flores que se niegan a morir. Estas flores las te vas a tener que llevar el día de nuestra boda, pues yo me han gustado mucho. ¡Órale, más y más colores de flores hermosas! México es colorido en general. Para el que no lo sepa, se los aseguramos nosotros hoy que vamos de alborno a ser los dos. Hay mucha. Hay bastante todavía aquí. Pero ya con esta temporada de que caen las primeras heladas, esta flor pues sí se va a perder. ¡Buenos días! ¡Buenas tardes, tío! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Tío! Al igual el oído ya... Parece que el tío no escucha muy... ¿Le digo qué es lo que está haciendo? Estoy... me meto un poco la flor. ¿Esta flor no la fuiste a vender? Esta y granada también ahí está. ¡Ah! Es el máximo que estoy... ¿Cuánto hay, sí, huevo, acá voy a vender? Porque poco, porque ya no aguanto trabajar. ¡Híjole! Gente mayor luchadora, ¿eh? Sí, noventa y una nada. ¡Noventa y una nada! ¿Cuál es su nombre? ¡Faustino Morales Ramírez! ¡Tío Faustino! Sí. ¡Mire, me da mucho gusto haberlo encontrado, tío! ¿A qué? Me dio mucho gusto que lo encontré por aquí trabajando. Sí, pues... ¡Mire, traigo una ayuda! ¡Ah, sí, 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 sí! Es de parte de nuestros paisanos que están en Estados Unidos y demás gente. ¡Ah, sí! Gracias, señor. Yo pensé que me iba a dar una hora con la pala. No, con la coa. Con la coa. ¿Ah, esta es la coa? Sí. ¡Ah, bueno! SITIO FAUSTINO. ¡Faustino, Morales Ramírez! Esta flor está muy bonita, esta. Está bonito. Sí. Le digo, tío. Sí. ¿Podemos pasar a su casa para entregarle la ayuda? Ajá. ¿Sí? Sí. Ya usted me va diciendo por dónde. Sí, tío. Sí. Bueno, pues yo sigo aquí acompañando a tío Faustino. Ajá. De hecho, él sí me logró escuchar, pero sí, lo acaba de comentar que él escucha muy poquito. Ahorita lo voy a seguir acompañando a él. Sí, claro. Pero mira que... Chaval, mira que... Que malo. Que es el invierno, pues ya. Seguir, seguir, o sea. Ya va llegando. Se merece una jubilación merecida, ¿sabes? Vamos a pasar para la parte de adentro. Yo ya flipo con mi abuelo que tiene 10 años. Tía, ¿me logra escuchar? Sí, señor. Ojo nada, no se ve ojo. Ah, ¿ya no escucha bien? Nada, nada, sí. Ah, que dice la tía que ella ya no escucha nada. ¿Cuál es su nombre? ¿Vale? ¿Me puede decir su nombre? Yo. Sí, tía. ¿Cuál es nombre? ¿Cuál es nombre? Julia Velasco López. Ah, tía Julia. Sí. Ah, qué bonito. Sí. Y lo repito, pues estoy en un lugar donde los tíos en su mayor parte... Sí, mira. ...hablan. Que es el listeco, zapoteco. Son, no están solos, yo creo. Tío Faustino, a favor de recibir el pan, tío. Ajá. Ahí lo puede recibir, tío. Ay, bueno, gracias, eh. Sí, tío. Sí. Tía, tía Julia, puede recibir el queso, por favor. Muchas gracias. Sí, tía Julia, muchas gracias. Gracias a ustedes. Sí. Voy por las demás ayudas, ya vengo, tía. Este ojo no se ve, ese ojo. Ah, ¿no ves, este de un ojo? No, 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 cebojo. Híjole. Sí. Por aquí, tía Julia ya preparó lo que es la carne. Aquí tiene lo que es cebolla y ajo. Y además las papas y el orega. Ay, sí, ay, sí. Deberías, las hierbitas que se dan aquí en el campo. Descansando. Aquí donde viven ellos. Ahí ya cagó. Pues la verdad que tienen deberían estar tumbaditos en la camita que les ayudara. Abrazaditos, una tele. Hay que ayudar, tenemos que conseguir alguna manera de ayudar a estas familias. Ahora. Órale, bueno, pues ahí ya está cayendo lo que es la carrerita. Ahí encima de lo que son las papas. Pero lo que pasa es que la gente con la experiencia le sale las cosas brutal. Ya luego a darle vuelta y vuelta. Ahí está. Y ahí va lo que es el orégano. Sí, de hecho el orégano pues le da un sabor especial aquí a lo que son las comidas. Sin duda. Brutal. Pero es que yo si he pensado con 91 años y siguen haciendo vida normal de una persona de 25. Bueno, pues vamos a comenzar a ayudar a tía Julia. Así es. Yo le voy a mover tantito aquí lo que es el bistec. Al fondo está la tía muy apurada, tía Julia. Pues está ahí con lo que es la masa. Ella por un ladito y yo por este lado. Y por aquí el tío pues ahorita viene ya que no sé qué mandado fue a hacer tío Faustino. De repente ellos se nos desaparecen. Y ahí sigue tía Julia. Va a preparar lo que son las calientitas. Con razón tío Faustino se nos desapareció si fue a traer lo que es la leña. Ay, pobre. Mal. Sí tío, pues te por la leña. Por la leña. Permítame. Tío, permítame tantito. Le digo tío Faustino. Faustino. ¿Hasta dónde estaba la leña? ¿Por aquí abajo? Sí, hasta allá abajo. ¿Sí? Sí. Ay pobre, la ha cargado ahí solo. Ah, está bien tío Faustino. Sí. Pues ahorita ya la leña yo la tengo. Lo voy a ayudar a hacer otro poquito tío, porque ya llegó usted aquí a su casa. Ajá. Sí. Bueno, sí tío, lo sigo acompañando. Sí, gracias. Y el tío, lo repito, se me desapareció de repente, pero fue por la leña. Voy a pasar con él. En plan, ostras, podría avisar y era un día menos de carga. Y es que tía Julia sigue apurada. Voy a comenzar a preparar lo que es la salsa. Y así es como va quedando aquí. El molcajete. Yo quería otro de estos, pero pesa mucho para la magra. Pues ahí va lo que pica. Ay, qué bueno voy a descubrir estas historias y ojalá todos podamos ayudar. La salsa. Está apurada tía Julia. Ahí va quedando tía. Ya ves. Pues ya está hirviendo ahí lo que es. Bueno, la carnita, papas, todo quedó ahí. De veras algo sorprender. Sí, la verdad es que sí. Y al estar a un lado aquí de estas bonitas cocinas de los tíos, el aroma es muy impresionante. Y así es como ya va quedando. Esto sí que son restaurantes estrella Michelin. No los platitos que le hacen así, así. Pues así van quedando. Órale. Pues ahí está sirviendo tía Julia. Y lo más seguro es que la comida pique porque sí le puso la tela salsa. Y de veras que hace frío aquí. Pero combinado con lo calientito, pues así va a saber bien sabroso. Sí tía Julia. Gracias a usted tía. Provecho tía. Sí tía. Sí, pues los tíos ya están probando los alimentos y es que se va haciendo tarde. Gracias, voy a probar un poco tío. Bueno, ahí voy tío. Gracias. Está muy sabrosa la comida tío, gracias. A ver si dice picoso o no. Dios. No ha dicho nada, o sea, está bien. Pero bueno, los mexicanos no soportan todo. Para que coman quesito tío. No soportan todo. Órale, ahí está mire. Provecho, provecho. Ay, es que son tan bonitos. Por aquí ya llegó lo que es el gatito. Yo no puedo, me encanta. Ya sí, día a día. Qué guapo. Pero aquí te acuerdo, ya está sirviendo un delicioso té. Y el cual tiene mucho lo que es la manzana y pera. Mira, te encantaría. Como una compota. Y estos bonitos pueblos. Ah, pues ahí va cayendo todo lo que es la pera, la manzana. Y todo bien, bien calientito. Ahí está. Y lo que se da únicamente aquí, lo que es en el campo. Por aquí tío Faustino. Me da gusto que ya está partiendo lo que es el pan. Un poquito de postre. Y ya está servido ahora lo que es el té. Bonita forma, cómo están conviviendo aquí con ellos platicando. Aunque ahí con tía Julia sí se pudo platicar poco porque ella ya no escucha. Y ella en su mayor parte habla lo que es el mixteco y zapoteco. Se está luciendo aquí con su machete. Yo pensé que era un cuchillo. Órale. Ahí está, mire tío. Provecho para que disfrute sus alimentos, tío. Ahí está su pan, tía. Ajá, sí. Sí, gracias. Provecho. Sí, tíos. De veras me da mucho gusto ya colocar lo que es la ayuda aquí para tío Faustino, para tía Julia. Qué bueno. Ya lo demás lo dejamos en lo que es la mesa. Voy a comenzar con tía Julia. Le digo a tía Julia. ¿Muy bien? ¿Puede recibir este dinero, tía? Sí, tía Julia. Dijo lo deseo. Gracias a lo bueno. Sí. Muchas gracias, tía. Eso. Muchas gracias. Sí, tía. Gracias, tía. Oye, tengo ya cuenta de trabajar ahora. Sí. Sí, tía Julia. Muchas gracias. Luego regreso a visitarla otra vez. Sí. Sí. Eh, tía. Mientras se cuida mucho. Ah, sí. Va, va, va. Va, va. ¿Casa pesado, mire? ¿Casa pesado, mire? Sí. Sí, tía. Ay, qué bonita. Súper hermoso el video. Con permiso. Y él también. Ah, está bien. A ver, ahora. Ah, gracias, tía. Gracias. Con permiso, voy a pasar con tío Faustino. Tío Faustino, a favor de tomar este dinero, mire, por favor, tío. No, es que me muero. Son mil pesos. Gracias, señor. Muchas gracias. Dios te explica más. Nosotros ya no aguantamos, este, ya no aguantamos trabajar. Dios te explica más. Obviamente que no aguantan ya trabajar. Más. Gracias, tío Faustino. Sí. Muchas gracias por recibirme aquí en su casa, tío. Bueno, sí, muchas gracias, tío, también. Vienes a ayudar y muchas gracias, tío. Dios te ayuda más para usted, te explica más. Sí, tío. Sí. Y ahora hay que cuidarse con el frío que viene. Ah, sí, muchas gracias, tío. Con permiso, tío, ya vengo. Ya vengo, tío. Les va a traer una chaquetita, seguramente. Hay un poco fruta, dice, granadita. Ah, la granada. Sí, granada. Gracias, tío Faustino. Si vienen. Claro. Sí. Con gusto, tío. Sí. Bueno, con permiso, tío, ya vengo. Bueno, sí. Gracias. Canales así deberían de haber unos cuantos por el mundo, de verdad. Pues sí, la verdad. ¿Le duele mucho su rodilla? Le duele, no se dobla. No puedo caminar bien. Sí lo noté al principio, tío Faustino. Hay que cuidarse y deje ver qué remedio sería bueno para su rodilla, tío. Bueno, sí. Sí, tío, con permiso. Gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, tío. Sí. Dios te ayuda, Dios te ayuda adelante más. Sí, primero Dios, tío Faustino. Sí. Con permiso, tíos. Se cuida mucho del frío porque aquí hace mucho frío. Sí, hace mucho frío. Hace mucho frío aquí. Hay que cuidar. 21 años. 91 años, tío. ¿Y la tía? Sí, es igual. Ah, 91 y 91. Sí. Primero Dios, vamos rumbo a los 100, tío. Primero Dios, señor. Sí. Sí, tío Faustino. Y de veras ya por este lado yo me estoy despidiendo. Oye, ven. Poco a poco lo que... Están como muy apartados. Ojalá pueda comprar estas cosas con ese dinero porque... Puede creer lo que son las croquetas. Oye. Que esté cerca la ciudad o así, mentira. Sí, es muy chupo porque si también tienen que bajar a la ciudad es también otro día de trabajo más para ellos. Es que ya le puse ahí la croqueta al guaguau. Cómele. Me dio gusto encontrarte aquí dentro de lo que es el campo. Corre en libertad. Mira otro. Ay, qué bonitos. Pues no sé de dónde está. Híjole, ya salió la colección completa. Híjole. Y es que este me viene a ver. Ah, qué cariñosos son ustedes. Ya están comiendo. Qué bonitos. Buah, pero están les muy tríos un poco. Sí, muchas gracias a todos. Estamos continuando con más videos, con más recorridos. Y de veras, aquí se respira lo que es un aire muy fresco. El ambiente es muy diferente. Claro, ahí vamos llegando. Donde las nubes acarician la montaña. Órales. Es un canal muy bueno. Yo creo que no muestra su cara como tal. Al revés, lo hacen como digamos en anonimato, ¿no? Sí, pues eso también tiene mucho valor, la verdad. Chapo, no hace falta reconocer la persona ni nada. Y la verdad es que... Lo hace porque quiere, ¿sabes? Porque lo siente. Y ha sido muy emocionante. Sí que es verdad que... Sí, un video muy bonito. Opino que la gente mayor de 70, incluso antes, si se pudiera, habría que sacarlos de trabajar. Creo que Faustino y Julia no tienen familia porque, claro, si están solos, ojalá tuvieran alguien que les ayudara porque esas personas merecen descansar. Están en su casa ya tranquilos porque no... Necesitan esa tranquilidad, llevan toda la vida trabajada. Es que llevan casi... o sea, llegan casi a los 100 años. ¿Sabes lo del Ford, lo de GoFundMe? Sí. Eso deberíamos de hacer para quedar, organizarnos con los otros youtubers o, por ejemplo, el chico este que lleva este canal y decirle, mira, vamos a hacerlo de GoFundMe y tipo, pues eso, que para que tengan cada mes comida, dinero, ropa y todo y, quién sabe, pues construir una casa porque también son personas que se lo merecen. De verdad, chicos, no sé qué opináis vosotros al respeto de esto. Podríamos hacer una comunidad bonita e intentar hacer cosas bien para México y para la humanidad en general, chicos. Esperemos que os haya gustado muchísimo este vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.